¡Uh! ¡Me agarraron colgando fotos! ¡Uh! ¡Miren quién vino! ¡El explorador de Windows! Estoy muy contento porque tengo mi nuevo blog. ¡Mata, chicos! ¡Pase en el mundo, por favor! ¡Pase en el mundo! Llegó Conexión Mirinda y 7up mandó un SMS al 1515 con el código que viene debajo de las chapas y ganás todos los días internet gratis por un año. Recarga de celulares y miles de botellas gratis.